Hola amigos, hoy voy a hacerme tres hamburguesas. Para ello cuento con carne molida de vacuno, mayonesa, salsa barbacoa, lechuga, pan de hamburguesa, dos tomates, pimienta negra, jengibre molido, sal de ajo y un poco de aceite. Espero que les guste, como me va a gustar en mí. Está haciendo la supervelocidad de Wittig. Tío, tío, rápido. Tío. 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 canal y por los que me caracterizo, pues me hizo olvidarlo y tuve que pasar el pan después. Para darle consistencia. Esta hamburguesa esta rica de sabor, si señor, me engañaron con el precio de la carne porque indicaba que valía 3 euros en el sitio donde la coges, la carne, dentro del supermercado, ya envasada. Tenía un letrerito que ponía 3 euros. 3 euros con 20. Y al pasarlo por caja valía 3 euros con 75. La carne de vacuno. Ponía carne de vacuno, hamburguesa, 500 gramos, 3,20. Cuando pasas por caja 3,75. Es habitual en algunos supermercados cambiar los precios de las cosas sin cambiar también las etiquetas. Amigos, esta hamburguesa está bien. Está bien hecha por dentro. ¿Qué quiere decir? Hecho de menos la cebolla. Y los lagartos del lugar también la echarán de menos. Adiós amiguitos. Espero que les haya gustado este vídeo donde explico cómo hacer una hamburguesa al estilo de Kentucky, vamos a decir. Madame Bovary fue escrita por Gustave Flaubert. Es una novela totalmente recomendable. Es que yo, amamos la vida y emolamos allí.